El momento sigue ahí No lo puedes evitar Ni esconderlo tras el hilo musical Te perseguirá Sabe mucho sobre ti Pero no lo va a contar Es honesto y muy profesional Sabe de esto Y te puedes fiar Si el silencio está Ven siguiéndote No sé si será Que antes de esto fue En silencio Y al silencio Y al silencio ¿Quién lo puede hacer callar? Si el silencio está No sé si será ¿Quién lo puede hacer callar? ¿Quién lo puede hacer callar? ¿Quién lo puede hacer callar? Bien Me quiten los maleficios Por favor, salí